¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro territorio está amenazado, por mucha bandera rodea nuestro país. La base de Rota y la de Morón, la de Zaragoza y también la de Torreón. Y para colmo tenemos a los ingleses, que han reclamado, riñón de mi planta. Se otara la roca, fue para la base de Torreón, son la de Rota y la de Morón, son la otra cosa que vi arena. La ruta, 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 la ruta. La ruta, la ruta. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. La ruta, la ruta, la ruta. La ruta, la ruta, la ruta. La ruta, la ruta, la ruta, la ruta, la ruta. Para terminar cantaremos el popurrí, alegre y conmigo como te gusta a ti. Vengo con un bloque como puedes ver, y este chubaquero por si empieza a llover. No vayan a la cantina porque empieza el popurrí. Somos unos pescadores muy buenos como es, expertos con la caña, cerveza San Miguel. También somos expertos con otra caña más, con la caña de lomo, vaya barbaridad. Pecaño pa' la caña, de la caña es cañil, y la cara de tu hermana parece una doquín. Pasando por la plaza la cruz verde, lo menos tres mojones de perro de oficina. Y el aroma de porro que fumaba, niñato, macarrilla, lo menos veintitrés. Por la caña de un cañazo, a todo el pepe del coñazo, por la caña de un cañazo de dos hijos de cañazo que te pego. Que me venís a la cabacata, que me ha contado su plaza, que estila los papelillos, debo a buscar el metrillo. La gente inteligente, gobernante, buena es. Hay que ver los dos pocones que me llevo, cada vez que los domingos me apretan. Pues que tengo que levantar tan temprano, que las lagañas corte gote dan quitrán. Cada vez que me levanto de la cama, voy corriendo a comprar la buchana. La patata también lo bocada, y dos cervezas heladas. Los roncaores se van a dormir, y los que manda los van a cubrir. El Pernatillo despertará a toda la comunidad. Los peagúacos en su disfraz, y el carnaval lo van a disfrutar. Y todo junto cantarán, haciendo tipo con gracia y san. Tachita, chita, 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 chita. Tachita, chita, 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 ch El cuerpo de una mujer se le puede comparar Donde aterriza un avión con pista de aterrizaje y dos torres de control Donde 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 aterrizaje y dos torres de control